Música Hola soy Arenas TC Y aquí estamos en un nuevo video De Free Fire Estamos jugando clasificatoria Y vamos a ver como nos va Bueno en estos momentos voy a caer en mi mapa En tesoro a ver que encontramos Como que veo pues por asi No veo cayendo gente Bueno Voy a caer en mi mapa en tesoro a ver que nos dan A ver Casco y mochinga nivel 3 Y van a ser Bueno vamos a ver Me voy a coger ese huevito Listo Voy a nutrir esa casa amarilla Bien Cojo una MP me sirve Cojo ese chaneco A las municiones Cojo ese Una curación Con más van a CMG Con la munición Cojo esa Mira por 2 Voy a coger una curación En este caso es más rápida que en la UMP Voy a ir en el segundo piso A ver que nos encontramos Las vanas La camionesa mira por 2 O sea no mira por 4 Listo Ay ve a uno ve a uno ve a uno Vamos a ver para donde va Vamos a ver para donde va Vamos a ver para donde va Se va a meter en el garaje Bueno voy a mirar Me voy a sallaner Me lo mate Consejo Nunca se acerquen A esos barrines Explosivos Porque bueno No hay Porque fácilmente Me puede pasar lo mismo Que a ese jugador Si no se estalla Y puede ser muerto Inmediata Por eso es mejor Estallarnos Antes De Antes de pasar por ahí Bueno me cogí eso Y me cogí ese huevito Que esos huevitos No sirven mucho Para reclamar Desconecto de pascua Desconecto de pascua Bueno subo por acá Subo Vamos a Por aquí Voy a subir No hay Me conecto En el Con el Dos Voy a subir Subo por acá Subo por acá Subo por acá A ver Por acá A ver Que hay Con la curación Listo Voy a brincar por acá Espero no hacerme daño Bueno me quite Veinte De vida Pero eso se me va Subiendo con En el P Voy a coger Esa granada Porque no Quise desaparecer Como también La voy a coger Listo Lo mismo Que yo tengo Esa acá A ver No veo Como nadie Por ahí No veo Nadie Voy a seguir Por acá Más balas Esto Voy a saltar Por aquí Bueno 165 de año Consejo Cuando bajen De una No más Y siempre Bajen O agachados O bajen Dando Zig Zag Porque así Se hacen No se Pueden Hacer Daño Listo Cambio Me dan A pared Como Por si Me disparan A ver Bajando El Zig Zag Siente Mejor Voy a ir A esas Casas De Enfrente A ver Que me Encuentro No se Me Me Cocacón No se Me Meto Cuenta A ver No Voy a Miran A ver No Más Van La Escopeta Voy a Con Este Esta Con Nivel Dos También Esa Casa No No Nada Ya Saben Voy a Acuérdate Esa Vocacón Nivel Tres Ya Saben Denle Like Suscribanse Y Compartan Con Amigos Para Que Poderan Ser Más Grande En Canal Ya Saben Que Ya No Mostré En Príncipe En Video Que Pongo Que Llego Hacen Por Un Problema De Somos Que Tiene Que Cuadrar Carena Porque Fácilmente Ven No Pueden Acá No Voy a Bajar En Esta Ehm Ese Cargado Nivel 2 Para MF40 Con Este Huevito Ya Son 18 Van Hasta Me Voy a Creen Ese Silenciador Para Ser Más Táctico Al disparar Listo Vamos A Ver Voy A Comer Mi Estronguito Para Tener Más Efe Siempre Me agacho Y Me Paro Cuando Vayan A Mifiar O Vayan Están Disparando Desde Donde A Vayan Yo V Por Acá No Bueno No Vayan Siempre Agachese Ni Pare Cuando Es Sengustiando Porque Fácilmente Ven Evitan Un Tiro A La Cabeza Bueno Voy a Ir A Esta Casa Más Voy a Que En Esas Van A R Listo Vayan En Este Segundo Piso No Hay Nadie Bueno Mira Que Me Encuentro Por Acá Esos Que Son 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 Con Y Ya Que Es Bueno Son es una vez yo no llevo una pared cojo el zapatito, ya tengo dos, bueno que eran 16 entre comillas, porque siempre hay gente y no hay tanta gente, y puede haber mucha de esa gente campeando, para su dinero voy a poner una llamante mas rapido, voy a venir en ese segundo piso, no hay nada, no hay alguien mas bien, voy a poner ese en un, voy a poner ese en un, espero que no haya nadie, espero que no llegue nadie, me pongo en la espada para coger mas rapido, vamos a ver, espero que no llegue nadie, espero que haya una grosa, una VSS, o una arma pesada, una M27, o una lanza papas, ven y me subiré, bueno no cojo y me voy, que ya tengo nada mas, bueno listo, yo lo cojo y voy a, a mejorar ni chan y cuando en ingres, listo, 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 a ver, VSS, vamos a ver, veo disparos por alla, voy a mirar, voy a mirar, no veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie, pero si veo en cajo, veo en coche pero no veo a nadie, me voy a poner dentro de esta piedra, a ver sie apronto me in na fontando, no, 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 bueno, bueno, No, 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 no hay gente. Bueno, voy a subir ya de una vez de para arriba. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, nada en que encontramos, no encontramos nada. Bien. Bueno, vamos a subir. Vamos a subir, saltando para ir más rápido. Es con espada para correr mucho más rápido. Qué bueno tener una mina para ponerla en esa tironesa. Pero si viene alguien, se me aparece como están ahí. Pero como no hay nada, como no se me envió cogenlas. Vamos a subir. 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 Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Bueno, ya viene a estar disparando otro. Me voy a subir a pie tras eso. Mientras ellos se enfrentan. Bueno, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Me agacho. Me agacho. Me agacho. Siempre mirando al enemigo. Siempre mirando al enemigo. Bueno, ahí. Ahí viene la zona. Me voy. Me voy. Me voy. No sé para qué me quedé ahí. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Vamos. Vamos. ¿Qué se hizo ese hombre? O sea, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? eh. Eh. Voy a meter por aca. Creo. Beb. Corre, cacho. eh. Corche, corche, corche. Voy a meterme por aca. Ah. Por aca. Sii. No me atropella. Bueno, voy a mejorar del chaneco a nivel 4. Listo. Bien, vamos a ir por allá Bueno, solo quedan cinco Ya quedan poquitos Ya una parte de esa que se acaba Bien Ay, coche Es el mismo que me está disparando ahorita Es el mismo que me está disparando ahorita Viene con esto Bien, mene, mate Me lo mate Es lo que me cojo, a ver Ya eso no tengo En chicasco Con ata y nasty En cargador Para el gomo En acuración y en huevito Bien Me voy a acurar acá Agachándome y parándome Para que no me iren un tiro en la cabeza Y ver si no hay nadie por ahí Listo, me voy No me cuide todo No me cuide todo Porque en el p... Mene, me va subiendo Ya Quitan el cargador Y ese asistimiento Es que no me necesito Me voy Me voy Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Bien, vámonos, vámonos, vámonos Espero que no hay nadie En estos cargos Ahí campeando No, no hay nadie Eso ya no tengo Ya no, no, por ahí abajo A ver si soy capaz de dañar Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 20 personas Quedan 3 He matado 3 En la partida estoy jugando Buena, buena Vamos a mutear Vamos a mutear rápido A ver Me llevo Estas van a ACMG Me llevo Este chaneco Ese casco Este ASTY En las Pero que Ay, que fue Me mató con la 2 Me hueme Bueno Me da inique Me gusta, me gusta, me gusta Bueno Más Más 47 Bueno amigos Chao, chao Chao